Cuando mis hijos crezcan, espero que sigan cruzando la puerta sin llamar. Espero que vayan a la cocina a tomar un aperitivo, un yogur, un bocadillo, y que se desplomen en el sofá para ver la televisión. Espero que entren y sientan que el peso de la adultez les abandona, ya que están en su casa. Para mis hijos, mi puerta siempre estará abierta. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subprograma con un servidor, Juan Santana Yemayá, de los estudios de Canal 4TV. Una noche más directo, directo, directo. Cuando hablamos de esta forma, referente a los hijos, tenemos que entender, o así al menos yo lo he ido entendiendo, con el paso del tiempo, e inclusive antes de llegar a ser padre. Que un hijo no es una propiedad, que un hijo es un obsequio, un regalo que nos brinda la vida, el universo, el universo, Dios, para que enmendemos inclusive aquellos errores que quizás como hasta hijos también pudiéramos haber cometido. que, tras nuestra experiencia como hijos, sepamos guiar a los nuestros, que sepamos realmente valorar todo y cuantos aquellos principios, conocimientos, consejos, opiniones, nuestros padres pudieron darnos en unos momentos determinados de nuestras vidas y aquellos que realmente nosotros quizás tampoco consideráramos que fueran necesarios y que no lo viéramos como cualidades o virtudes, sino inclusive como errores también de nuestros padres. Cuando uno brinda la oportunidad de ser un guía, porque no dejamos de ser eso precisamente, somos unos guías que tenemos el deber de alimentar, de cuidar, de educar, de amar intensamente a esos seres que son nuestros hijos. La lástima de esta última sociedad en la que declina muchísimas separaciones y divorcios, los hijos se toman como moneda de cambio, donde la mamá le habla mal de su padre y su padre le habla mal de su mamá y donde tenemos que llegar a los juzgados y donde tenemos que tirarnos los trapos sucios y donde no nos damos cuenta de que, igual que nosotros vivimos nuestra infancia, estos que son nuestros hijos deben de vivirla también como infancia, como inocencia, que a medida que vayan madurando irán entendiendo y comprendiendo. Los hijos no son propiedad, no nos pertenecen, le pertenecen a la vida. Entonces yo, en mi línea, lo que considero es que yo siempre he dicho que cuando mis hijos se equivoquen tendrán que asumir sus responsabilidades pero jamás, nunca les daré la espalda, siempre estar a la puerta de su hogar, de mi casa, de su casa abierta y mis brazos también abiertos de par en par. Bueno, buenas noches, era de acción. ¿Qué tal estás, mi niño? ¿Nos ponemos en marcha, si te parece? Vale. Pues pásame la primera llamada. Hola, buenas noches. Se cortó. Bueno, pues hay una segunda. Sí, faltaría más. Quiero insistir en lo de anoche y lo del tema del directo. 928-682342 que sepan que es una llamada gratuita. Y solo una pregunta, por favor. Bueno, pues vamos a darle paso a la primera, porque en la primera se colocó. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento sirve tan amable? No es para mí. No importa. Déjame la fecha. A ver, te quería preguntar sobre... Estás hablando exactamente de los hijos. Sí. Tengo una duda, pero... Te iba a preguntar por mi hija, pero creo que voy a preguntar por mi hijo. Vale. Déjame la fecha de él, si es tan amable. 24. 24. ¿Del 09? Sí. Del 88. De 1988. ¿Cuál sería tu pregunta? Que me dijese más o menos que... No sé... A ver, ¿cómo te explico? La situación con él no es muy buena. Vale. Bien. Que ahora mismo está habiendo una situación donde no está habiendo una relación que sea tan afable como pudo ser hace tiempo atrás. Sí. Bien. Y donde pueden haber estando o existiendo malos entendimientos y disconformidades o diferencias de pensamientos o caracteres en algunos asuntos. Sí. Vale. ¿Cuál deseas que se abra? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Bien. La Carta del Sol nos dice que cuando nosotros tenemos una luz propia, nosotros, como es en tu caso, está claro que lo que debes hacer es justicia hacia ti. Tu hijo, en este caso, cuando abre esas luchas, es porque intenta dominar una situación o quiere ser dominante ante una situación. Entonces, está claro que si alguien tiene que dominar, alguien tiene que seguir y alguien tiene que luchar y alguien tiene que demostrar quién es el que lleva las riendas, quién es el que realmente ha llevado hacia adelante este carro, debe de ser tú. Cuando nosotros aplicamos magia, cuando nosotros aplicamos la magia del entendimiento, la magia de la comprensión, la Carta del Amor nos dice que inclusive la de la pasión, pero llega un momento determinado donde casi se puede decir que existe una división. Bueno, yo voy a insistir en que está claro de que nuestros hijos no son propiedad y que cada uno de ellos deciden en un momento determinado cuáles creen que pueden ser sus destinos o sus caminos, aunque estén equivocados, porque tu hijo estar equivocado está muy, muy equivocado. Pero bueno, en este caso, tendrá que ser el mismo el que se dé cuenta, llegado a un momento determinado, donde esa parte viciada, donde quizás le vayan absorbido, donde realmente le hayan hecho ver algo que inclusive hasta hace años atrás ni tan siquiera tenía ni conocimiento, ni entendía, ni quería, ni creía, está claro de que ahora nosotros tenemos que dejar que evolucione por él mismo, pero sin perder nosotros nuestra fuerza. Quiero decir, dentro de cuando se dice ese dicho de, aunque tú tengas 20 años y estés bajo mi techo de mi casa, aunque tú tengas 30 años y estés bajo el techo de mi casa, aquí habrán unas normas que habrán que cumplir. Serán más flexibles, evidentemente las normas serán distintas en un niño de 10 años que en un chico de 25, eso tenemos que tenerlo claro. Ya hay un sentido de la propiedad, quiere decir que ya tiene una intimidad, que ya su cuarto es su cuarto, que ya tiene llave de nuestra casa, pero lo que está claro es que hay que actuar con firmeza y esperar que el tiempo, que es como se presenta con la carta de la templanza, el tiempo, sea el que haga reconocer que realmente él es el que está errando. Tú no estás errando. Lo que no puedes hacer es permitirte que él robe esa tu energía y que además entres en discrepancias que sabes que al final no van a llevar a nada, sino simplemente a que él se posicione más aún todavía, inclusive a veces como un poco macho alfa, ¿no? O sea, como que él obra con la razón. Bueno, obrará con su razón, obrará con sus criterios, obrará con sus decisiones y por lo tanto, como dije antes también, tendrá que asumir sus responsabilidades ante esas decisiones que él haya tomado o ante esas cosas que él esté realizando. Lo que está claro es que lo que no podemos permitir es que nos empujen a nosotros a que hagamos el mismo camino que él quiere recorrer. Entonces, si tú mantienes el respeto hacia una línea, él tiene que mantener el mismo respeto hacia ti. Es la misma consideración que él debe de tener. Que aquí se cierran cartas diciéndonos donde realmente él se va a estampar y se va a estallar y se va a desilusionar, eso que no te quepa la menor duda, ¿de acuerdo? Pero yo te diría a ti que ahora mismo sería poner un poco más de fuerza y de... Hay una serie de normas que hay que cumplir y si esas normas no se cumplen, querida amiga, por mucho que nos duela, está claro de que la puerta está abierta. Sí, pero ¿cuándo la puerta no se quiere coger? Pues entonces tiene que cumplir las normas, no le queda otra. Eso está claro. Pues ni una puerta ni la otra. Pues entonces lo que sí está claro es que se ha posicionado dentro de ese que es tu castillo, dentro de ese que es tu santuario, se ha posicionado por encima de ti. Entonces lo que está claro es que eso sí que no lo puedes permitir. Entonces hay que tener claro de que hay que ser fuerte y si no quiere coger la puerta, pues tendrá que acatar las normas que tú quieras, que se acaten dentro de tu hogar. Si no es así, pues está claro de lo que tenemos que ir empezando a hacer es ir minorando con tanta mano izquierda y facilitándole tantas comodidades como se le ha podido facilitar para que él vea el peso realmente del valor de lo que es tener una madre y padre a la misma vez como eres tú. Ni más ni menos. Sé que quizás sea una decisión un poco dura, pero no hablamos de un niño de 12 años que lo arrestamos sin ver la tele y sin... Hablamos ya de un hombre donde está claro de que como hombre, si sabe defenderse para algunas cosas, tiene que empezar a aprender a defenderse para otras. Ni más ni menos. Esa es mi opinión y esa es mi guía, la que considero que igual a lo mejor a ti te puede servir o te puede valer. ¿Ok, querida amiga? Vale, muchas gracias Juan. A ti y un beso muy fuerte. Hasta luego, buenas noches. Chao. Bueno, hablando de hijos esta noche, cuando nosotros hemos sido hijos también, pero quizás a veces las generaciones son completamente distintas. Yo recuerdo además, estaba casi teniendo cerca de los 30 años, en casa siempre hubo unas normas que fueron a medida que fuimos nosotros creciendo. Yo fui el último, soy el mayor de tres hermanos, pero fui el último en salir. ¿Y por qué me echaron? Pues yo ni me voy tampoco. ¿Dónde se va a estar mejor que en la casa de los viejitos? Bien, pues en la de uno propio también, por supuesto, cómo no. Y a medida de que se iba evolucionando en la edad, también, mis padres iban evolucionando también en lo que eran las normas, ¿no? Pero es que hay unos principios, hay unos principios de convivencia. Por poner un ejemplo, imaginemos, por poner un ejemplo, digo, mi madre, tanto mi madre como mi padre, fueron personas que se criaron en lugares donde existían y habían animales en su entorno, o sea, donde podían haber desde bueyes, camellos, caballos, pollos, gallinas, pacas, cabras, perros, gatos, pájaros. Bueno, sin embargo, mi padre siempre fue un hombre que le siguió gustando muchísimo los animales. Y, sin embargo, mi madre, cuando ella ya se casó y formó esta, su familia, con mi padre, en mi casa lo que sí tenía claro ella es que ahí dentro no entraba un animal, ni fuera un gato, ni fuera un perro. Como mucho recuerdo que en su época mi padre tuvo un jaulón grandísimo, que habían por lo menos 400 o 500 pájaros. Pero lo que era un perro o un gato, vamos, bajo ningún concepto. Una cosa súper increíble, ¿no? Una persona que se haya criado alrededor de animales y que luego, posteriormente, en su evolución, le diera hasta cosas a los animales, ¿no? Acariciar un perro o acariciar un gato. Pues es una norma que había que cumplir, lo que no podía entrar yo por la puerta para dentro de mi casa con una cabra, o con un perro o con un gato. ¿Por qué? Porque había que respetar que realmente ese santuario, ese hogar donde a mí me dejaron y me instruyeron y me dieron cobijo, y donde me dieron educación y donde me dieron la satisfacción de poder vivir de ellos hasta que pude vivir de mí mismo, está claro que lo que no podía hacer yo era incumplir esa norma que podía existir dentro del hogar. Ahora, los hijos, es complicado, sí, pero tampoco es difícil saber barajear las situaciones que se nos ponen en los caminos con ellas. ¿Seguimos que bien con alguna llamadita? Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar, Trinidad. ¿Perdón? Trinidad. Sí. Quería saber de la salud. Déjame tu fecha de nacimiento si eres tan amable, por favor. Dos de seis, cincuenta. De mil novecientos cincuenta. Vale. Quería saber sobre tu salud. Lo que quisiera saber es si a lo largo de este año vas a sentirte con mejor garantía, con mejor calidad. No sé, porque llevo ya un tiempo operada en una pierna. Sí. Y siempre estoy depresiva y malestar en la pierna. Vale. Cuando hablamos de la depresión, tú estás en tratamiento con tu médico. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La derecha. Bien. Mira, podríamos preguntar que si tienes algún daño esotérico o alguna cosa que pudiera haberse te hecho, alguna brujería o alguna de estas cosas, de estos términos. Que se suelen utilizar, energías negativas y etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser cosas tóxicas. Yo debo decirte que no hay... Bueno, te sigo contestando por medio de... Si la pobrecita, a lo mejor, la desesperación, para hablar conmigo, pues tocó alguna tecla y se le cortó. Te voy a seguir contestando por la tele, subo un poquito el volumen, ¿de acuerdo? Debo decirte que no hay motivo ni preocupación de que puedan haber ningunas labores con energías negativas que se hayan posicionado dentro de tu camino, inclusive afectándote dentro del campo de la salud. Está claro que tu materia está deteriorada, no viene deteriorada ahora, viene deteriorada de hace muchísimos años. Y que arrastres una depresión de hace por lo menos 15 años, como mínimo. Como mínimo, en la cual yo creo que no has podido terminar de arrancar, ¿de acuerdo? Aconsejable sería que siguieras de la mano de la medicina y que además, inclusive, buscases un especialista, porque ya no es el tema de la pierna. El tema de la rodilla en la que estás operada, debo decirte que sí, realmente se presentan cartas de sanación donde sí vamos a encontrar una mejoría y una garantía a medida que vayas haciendo tus rehabilitaciones. Donde hablamos es en el estado psicosomático. En la carta del estado psicosomático sí es cierto que no estás evolucionando, el carro va hacia atrás, o sea, no va hacia adelante. Entonces creo que debería de haber una modificación, que debería de plantearte, además, con tu médico de cabecera o con tu doctora o si pertenece o te han remitido a salud mental o estás con algún psicólogo o estás con alguna psiquiatra o psiquiatra, quiero decir, comentarles lo que te está sucediendo porque realmente creo que el tratamiento que te están dando no está realizando la labor que debería de realizar donde tú te sintieses más animada y más esperanzada a seguir hacia adelante. Te deseo de aquí una feliz y amplia mejoría y que te eleves y que sigas siempre, siempre hacia adelante. Un beso muy fuerte. Bueno, Kevin, ¿tú dirás mi niño lindo? Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento si eres tan amable? Día del 2 del 83. Día del 2 del 1983. ¿En qué podría ayudarte, mi niña? Quería saber porque me han propuesto algún cambio de trabajo y quería saber si estaría bien realizar el cambio o quedarme como estoy. Vale. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Dónde estás? En el que tengo varios trabajos, pero el que me han ofrecido el cambio llevo unos 4 años. Hay una estabilidad, ¿no? Hay un equilibrio ahí. Sí, pero en ese trabajo no estoy a gusto. Vale. Tu creatividad quizás a lo mejor se ha aplacado y está claro de que la monotonía nos ha llegado inclusive a tener desganas y sobre todo por el entorno en el que tú te encuentras, ¿cierto? Sí. ¿Cuál deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Bien. Cuando nosotros realizamos algo ya no solo por necesidad, sino inclusive también por pasión, cuando nosotros nos dedicamos a algo como esto, a lo que yo me dedico, que no lo hago como profesión, porque esta no es mi profesión, sino es una devoción, una vocación. Este es claro que hacemos las cosas con entusiasmo, hacemos las cosas con cariño. Aunque esté cansado, digo, me doy una duchita de agua fresca y me visto y me voy a la televisión a estar un ratito. Bien. En ti está habiendo un parón. Me está habiendo un parón circunstancial porque además dice que estás ocupando varios trabajos más y ese parón ya no solo va en que realmente exista en ese malestar que tú estás teniendo dentro de ese centro o dentro de esta comuna que tienes a tu alrededor, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que el cambio que tú podrías hacer se abre con carta de rueda de la fortuna, donde nos dice que de verdad podrías evolucionar y donde las cosas serían completamente distintas. Creo que hasta inclusive a nivel económico podría ser hasta más justo inclusive a la hora de cobrar. Sí. Creo que aquí además hasta la hora de cobrar sería más justo, más justo pero vamos equitativo. La carta de las estrellas con la carta del diablo nos dice el miedo es y si luego me falla y si no lo intento, bueno, yo te voy a decir automáticamente de que la carta de la muerte en esta tirada se presenta como la carta del cambio, donde ese cambio va a ser un cambio positivo, un cambio donde tú te vas a recuperar además anímicamente porque estás más tirada que eso que está en las entradas a veces de las casas que dice huelcón. Sí, cierto. Estás muy abatida, estás muy cansada y entonces ya no es simplemente por la parte laboral, sino es por todas las desilusiones y todos los desaires además que estás sufriendo y estás padeciendo después de tantos meses que se han ido acumulando en años dentro de este lugar donde al menos por lo menos como mínimo dos imbéciles, pero además con letras mayúsculas están como equipo en tu trabajo. Sí. Querida amiga, el cambio es positivo, yo sinceramente si hubiese que hubiera una inseguridad te diría vale más pájaro en mano y aguantar a estos dos payasos, aguantar a estos dos payasos un poco más, pero si te están ofreciendo una oportunidad y el cambio es positivo y además yo te lo confirmo aquí, deja tus demonios aparte, intenta evolucionar, intenta ilusionarte, intenta elevarte y deja atrás todo esto tóxico que además te ha quitado hasta inclusive las ganas a veces hasta de arreglarte y salir aunque sea a tomarte una copichuela o un café. Es cierto. Cuando llegamos a estos extremos tenemos que valorar primero nuestra salud, porque sin salud no vamos a poder tener prosperidad, eso quiere decir que si nosotros entramos en una depresión, no es que tú estés, pero vamos que estás rayando ahí un poco el baremo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que tienes que recuperarte en salud y en garantía, en garantía propia para ti. Anímate, elévate y haz el cambio, verás que todo puede ser más factible. ¿Ok, querida amiga? Gracias. A ti mi niña y hacia adelante que queda mucho que sonreír y mucha felicidad que encontrar en el camino. ¿Ok? Gracias. Adelante mi niña linda. Chao. Chao. Si tenemos posibilidades, ¿por qué no? Eso está claro de que no hay ni que mirar para atrás. ¿Para qué? Cuando nosotros miramos para atrás, que sea siempre para ver qué sucedió y qué es lo que no queremos que llegue a suceder en hacia adelante. Bien, retomando el tema de que esta noche vamos a un poco utilizar como preámbulo en este programa, el de los hijos. Como bien decía antes, los hijos no son de nuestra propiedad. Entonces, llegado un momento determinado cuando nosotros tenemos a un joven dentro de nuestro hogar, donde de repente existen unos cambios de comportamiento, donde además ya deja de cumplir unas normas que hasta en un momento determinado se habían cumplido. y entramos en la fase en la que ellos quieren posicionarse en aquello que tanto nos ha costado a nosotros conseguir, que no son las paredes, sino armonía. Porque las paredes están hoy y ya ven lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, que muchísimas familias pierden sus hogares, sus casas. Que muchos inclusive de esos que han perdido su casa a lo mejor esta tarde han estado tirados en alguna terraza pediendo cerveza y se han comprado unas camisetas de la selección española para animar al equipo de nuestro país, de España. Sí, porque después yo quisiera saber dónde dicen que hay problemas económicos, porque yo hoy, al menos en la zona de Mesa y López, Alcaravaneras, que he tenido que transitar esas calles para poder llegar a mi despacho, no vi ni una terraza ni un bar vacío y de 15 personas que pudiera haber visto, al menos 10 iban con camisetas, banderas, gorros, bufandas y demás souvenirs y cuestiones de marketing referente a esta, nuestra selección nuestra, o la selección española, mía no es, por lo menos, la selección española que juegan ahora el Mundial. Entonces yo quisiera saber realmente dónde están los problemas económicos. De verdad, en algunos casos digo que me gustaría saberlo, porque es igual que cuando vas a un centro comercial, de 10 personas, 6 llevan bolsas en las manos. Y todo el mundo está llorando. ¿Será que a lo mejor también hay un concepto en el que dicen que no lloran o mamá? Y se está aplicando demasiado ahora también, y que no sabemos vivir dentro de las posibilidades y los medios, sino que queremos vivir por encima de las posibilidades y de los medios. Dicho esto, decir que los hijos, llegado a un momento determinado donde a nosotros nos invaden esa armonía e intentan desequilibrar nuestro hogar, es tan fácil y muy difícil. Abrir un día la puerta y decir, hasta aquí llegó nuestra sociedad. Hasta aquí llegó mi pacto contigo. Eres un hijo de la vida, eres un hijo del universo. Aquí has tenido tu cama, aquí has tenido tu comida, aquí has tenido tu ropa, y ahora te toca buscarla a ti. Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero más duro es tener que soportar, llegado a cierto camino de nuestra vida, que nuestros propios hijos se puedan llegar a convertir en nuestros propios enemigos. Pues Kevin, seguimos trabajando un ratito, mi niño. Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fe ya de nacimiento, si eres tan amable. Siete de lunes, de sesenta y dos. De mil novecientos sesenta y dos. ¿En qué podría ayudarte? Me gustaría saber algo sobre el amor. ¿Sobre el amor? Sí, señor. Bien. ¿Qué deseas que se hable, izquierda o la derecha? La derecha. Vale, derecha. Sobre el amor, amor has tenido, y hombre todavía está en tu alrededor, en tu alrededor, pero hay hombre en tu pensamiento. Sobre el amor tus caminos están completamente abiertos y parece ser que hay algo que realmente tú anhelas y que tú realmente quisieras que de verdad volviera a estar en tu camino. Bueno, parece ser que las cosas se van a ir situando dentro del campo del amor porque tú hace unos meses atrás perdiste, que perdiste quiero decir, hubo un rompimiento con un compañero tuyo sentimental. Sí. Bien. Y parece ser que tú has querido y quieres realmente que vuelva a estar otra vez nuevamente a tu lado. Es posible. Pues las posibilidades están todas echadas, ¿eh? La carta del carro con la carta del regreso nos dice que esta persona, a pesar de que en su momento... Esta persona... Antes de estar contigo estuvo con alguien, con alguien que se presenta como una persona posesiva, que va buscando la garantía económica y que además camina, que además anda en lugares de estos donde usualmente se tratan temas determinados como lo que escuchamos mucho, que es muy popular, o de... A mí me tuvo que dar algo de comer o algo de bebé o me hicieron un amarre. Es posible. Sí. Esta situación se le está virando. A esta persona esta situación se le está virando. Este hombre sale de tu vida y no sale por su propio pie. Sale inducido y provocado por un llamamiento que hace esta persona, que él responde a ciegas, dejando un equilibrio que estaba encontrando contigo. Aquí veo yo como que si existiese un pulso, como si realmente esta persona, de verdad, lo que quisiera es tenerlo por una garantía, además, repito, económica. Pero no es porque existiese amor. Esta persona, este hombre, está claro de que hay alguien que le está ayudando, hay alguien que está haciendo algo por él para que se sane ante esta situación, para que abra los ojos ante esta situación y que esos pensamientos que tenía sobre esta persona con la que aún todavía está compartiendo vida, yo lo que sí te digo es que aquí hay mucha revoltura y que esta persona sigue pensando en ti. Aquí hay una lucha abierta, aquí hay alguien que está ayudando a esta persona, a este hombre, lo está ayudando para limpiar el camino porque ha visto de que realmente con la persona que deseaba él realmente estar era contigo, no con esta persona que por segunda vez, por segunda vez, lo ha cogido con malas artes, por llamarlo de alguna forma, ¿ok? Aquí hay una historia y esa historia creo que no va a terminar bien y creo que esa persona puede llegar en un momento determinado a volver a tocar otra vez nuevamente en tu puerta. Porque realmente esta persona, el sentimiento lo sigue manteniendo, estando en los recuerdos contigo. Eso es lo que te puedo decir referente al amor y referente a lo que yo he visto en este directo, querida amiga. La verdad es que lo estoy pasando mal por muchas circunstancias. Tú, sobre lo que me has hablado, sabes quién soy, ¿no? Ni pa' ahora es la idea. No te cojas cloquillo. Con respecto a todo lo que me has dicho, más o menos, más o menos no, segurísimo, segurísimo que sabes quién soy. Y ahora mismo, la verdad, tengo una depresión en China, como se suele decir, o que utilizamos, solemos utilizar la palabra depresión. Sí. O amargura, o yo qué sé, por unas cuantas cosas. ¿Nosotros nos conocemos personalmente? Hombre, tuve que creer. Hombre, yo aquí no estoy para creer, yo aquí estoy para preguntar, te pregunto, y lo que quiero es que tú me lo afirmes, sí o no. Sí, 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 sí. Ah, vale, ok. Sí, sí, sí. Y no de un año ni dos. Ay, espera tu momento, que ahora sí caigo. Vale, ah, vale, 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 espera, espera, espera. Entonces, la mano que está ayudando a este señor es la mía. ¿No? Bueno, tampoco vamos a hacer la televisión tan... Va a ver, yo digo que este señor, si hay una mano, hay alguien que le está ayudando a limpiarse, que le está ayudando a ver con claridad y a quitar todas estas y todos estos agentes tóxicos que tienen en su camino, digo, si hay una mano, y si tú me preguntas y estás interesada por esta situación, está claro de que esa mano es la mía, no es la de otro cualquiera. Sí, señor. Es la mía. Vale, ahora sí sé, ahora sí sé de quién, ahora sí sé quién eres. Ahora sí, 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 sí. La verdad que estaba aquí, estaba mirando y te digo, voy a marcar simplemente, yo sé, estoy tan aburrido y tan... Pues no, hay que parrandear... Hay muchas cosas, pero con muchas cosas, no, por eso solo, sino... Hay que parrandear un poco, ¿de acuerdo? Sí. Cuando se pueda, claro. Mañana quería ir, pero mañana quería ir a parrandear, pero la pierna me lo impide. Ya, ya lo sé, ahora sí sé ya quién eres. Pues, querida amiga, no te preocupes porque fíjate, lo que te he dicho aquí en este directo, inclusive sin saber quién eras tú, porque la verdad que tengo que coger el cloquillo ahora hasta hace poco, aquí esto, a ver, sé que no es esto solamente lo que está en tu alrededor, sé que también hay otras circunstancias determinadas que como tú dices aquí en televisión no vamos a estar extendiéndonos y que está claro que yo ahí sí que no puedo hacer nada porque realmente no es de mi mano. Pero bueno, yo creo que esas ilusiones y esas inquietudes que tú tienes debes de seguir alimentándolas, debes de seguir manteniéndolas y salir un poco también de ese caos y de que aquello que pueda resultar tóxico en tu camino ir eliminándolos, como siempre te he dicho, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Simplemente esperanzarnos, ilusionarnos y recuperarnos pronto para, ya para un rato por ahí, desinhibirnos, que es una de las formas también de conseguir que nosotros hagamos algo que nos gusta, como a ti te gusta, evidentemente, y volver a activarlos a nivel social, porque llevas ya tiempo, ya que estás recogida y aunque parezca que no es una persona activa como eres tú, tanto a nivel laboral como a nivel de salida, entonces está claro que esta situación además por la enfermedad, por el tema de la pierna y demás y por todo lo que has pasado en estos dos últimos años, está claro que es normal que estés en esta decadencia, ¿no? de desánimo y demás, pero yo te insto a que no decaigas, que sigas hacia adelante y que se consigan todos esos objetivos que se van a conseguir, sin duda alguna, ¿ok, querida amiga? Vale, cariñito, muchas gracias y iré a verte en cuanto pueda. Cuando tú quieras, mi amor, ahí estoy, está en las puertas de tu casa siempre abiertas y seguiré siendo esa mano, no te quepas la menor duda. Un beso muy fuerte. Venga, un abrazo fuerte. A ti, mi niña linda. Gracias. Chao. Últimamente, en estos días probamos de ponerme el pinganillo por el lado derecho, ¿qué hay? Y que a la izquierda estoy pidiendo audición. O igual no. ¿Ah, sí? A ver. No, pero fíjate que es una persona que conozco hasta hace un montón de años, pero sí es cierto que aquí me han entrado personas que conozco y hablamos inclusive a lo mejor una vez al mes y a veces me han entrado aquí en el directo y la voz es completamente distinta, ¿no? Es como lo que nos pasa a nosotros con llamadas, como lo que pasa con Marco y conmigo. O sea, hay personas que a veces que cuando Marco coge el teléfono oye, Juan, mire, y le empiezan a hablar y dicen espera, 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 espera. Porque parece que tenemos la voz similar, tanto la de mi hermano Marcos como yo, tenemos la voz muy similar por el teléfono y se confunden con la voz mía. Y la mía a veces hasta con la de él. Bueno, pues seguimos con las llamadas, Kevin, ¿se te parece? Ok. Hola, buenas noches. Hola. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, fecha de nacimiento. 17 del 12 del 45. De 1945. Mira, por favor, ¿serías tan amable si no te importa de bajar un poco el volumen de la tele que me oigo con eco dentro de tu casita? Bueno, en ti todo. Sí, faltaría más. ¿Ah, sí? Sí, señor. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta, querido amigo? La pregunta, señor Juan, es que he perdido a mi bendita mujer ahora como seis años. Sí. Y claro, es lógico, ¿no? No puedo quitar mi pensamiento de ella, ¿sabes? Qué hermoso lo que estás diciendo. Porque he perdido algo tan grande y sé que no puedo remediarlo, ¿no? No puedo. En fin. Porque cuando se pierde a una bendita mujer, a una mujer buena, cuesta mucho trabajo, señor Juan. Pero mucho, ¿eh? Sí. Y sigo enamorado de ella. Y seguirás enamorado hasta el final de tu día. Mira, hasta que exista ese reencuentro, no te quepa la menor duda. Qué bellas palabras. Y como ejemplo, para muchas mujeres que a veces dicen que los hombres somos, o una parte de los hombres somos, ¿no? ¿Cómo tú, con una mujer que pudiste estar cerca de treinta y pico años, casi cerca, ¿no? No, más de cuarenta. Pues fíjate, me quedé corto. La conocí en los años sesenta y siete. Sí. Está claro de que diga bendita mujer, bendita mujer. Y hoy en día, aún todavía, después de haber seis años perdido en su materia, sigo estando enamorado y sigo amándola. Eso es realmente bellísimo. Escuchar eso es bellísimo. Lo que sí está claro es que, independientemente de que tú tengas este sentimiento, el cual, vuelvo y te repito, que lo vas a tener hasta el resto de tu día, yo creo que realmente quizás también pueden existir mujeres que podrían ser nuestras compañeras y que podrían ser también buenas mujeres y buenas compañeras también, que pudieran compartir con nosotros parte de nuestra vida, ¿no crees? ¿Tú le darías paso nuevamente al amor en tu vida? Sí, posiblemente, sí, sí. Al menos se pareciera algo, algo en esa... Lo que no tenemos, lo que no tenemos, lo que tenemos que tener claro es que dos como la tuya no hay. Eso ya lo tenemos que tener claro. Dos seres iguales no hay. Pueden tener similitudes, pueden tener virtudes, cualidades parecidas, pero esa que fue tu esposo durante cuarenta y pico años y tu compañera, como ella no hay dos. Eso tienes que tenerlo claro. Tu pregunta sería si realmente encontrarías alguien que pudiera ser parte de tu vida y que pudiera llenar también ese vacío y ese silencio que a veces tienes y que te gustaría compartir con alguien, ¿verdad? Ah, claro, sí. ¿Cuál deseas que sea, la izquierda o la derecha? La derecha. Primero que nada, decirte que si llegásemos a conocer a alguien, que hay posibilidades de conocer a una compañera, una mujer, esta persona tendría que entender, y tendría que ser una persona, con una alma limpia también, como para poder comprender aquello que tú estás manifestando esta noche en este directo, con esa belleza con la que tú entras y presentas a esa otra parte de ti, que en la materia no está, pero que te sigue acompañando día a día. Entonces debería de ser una persona espiritual, una persona que entendiese ese maravilloso amor existente que hay aún todavía en ti hacia esa persona. Está claro que personas comprensivas no. Sería una persona que, comprensiva no, sino una persona que a nivel espiritual pudiese, sobre todo, porque no es fácil tampoco de que, bueno, que tú digas, es que yo a ella la sigo amando, y a esta nueva persona que pueda entrar en tu vida también la vas a amar. Conocer mujer, puedes llegar a conocerla. Tus caminos del amor están abiertos. Una persona que ha amado y ha respetado y ha sido fiel y ha sido una persona íntegra, como lo has sido tú, está claro que cualquier señora, que se haga llamar señora, estaría dispuesta a compartir el resto de sus días con un hombre, con un caballero, con un señor, como lo eres tú. Ahora mismo no se hace presencia, pero sí te invitan las cartas a que te abras un poquito más ante algunas actividades, ante algunos vínculos que puedas hacer en sociedad y que al menos vayas conociendo un poco más y vayas tratando de vivir el momento también, porque es importante, a pesar de que exista ese sentimiento y a pesar de que pueda, con muchas posibilidades, aparecer nuevamente una señora, una dama en tu vida y que puedas compartir el resto de tus días. ¿Ok, querido amigo? Simplemente es ponerte en marcha. Ponerte, yo no te digo, o sea, yo no sé si vas a los bailes o no vas a los bailes, pero, ¿vas a los bailes? Sí, de vez en cuando. Bueno, pues no dejes de hacerlo, porque por lo menos eso te hace conocer a otras personas, tanto sean hombres como mujeres, se trata de estar en sociedad, se trata de vincularnos, se trata de hablar, se trata de estar rodeado de personas que, bueno, que también nos puedan aportar y que quizás a lo mejor en esos espacios pueda llegar a conocer a esta señora, que realmente pueda llegar a compartir el resto de sus tías o de tus tías, tú al lado de ella o ella al lado tuya. ¿Ok, querido amigo? Claro, también ocurre eso que ves mujeres, porque yo estoy en un sitio donde veo mujeres guapas, mujeres tal, pero siempre está, amigo Juan, esa imagen de mi señora, ¿sabe? Ya, pero... Con decirte que en su cumpleaños y su santo, el día 13, San Antonio Bendito, yo he ido y he puesto dos rosas rojas, como la canción de Albano, rosas rojas. Sí. Dos, no tres, dos, la bella y la mía. Dos nada más. ¿Qué te parece? Me parece... Eso me llena, me da mucha energía, mucho poder. Para que después digan que el amor de verdad no existe. Te lo juro por el tiempo. Eres digno de ejemplo, tus palabras esta noche, para muchísimas personas para las que dicen que realmente el amor no existe, de la forma en que tú lo estás contando y de la forma en que tú no lo estás haciendo vivir en este momento. A mí y a cientos y miles de personas que pueden estar viendo en este mismo momento y escuchando tus lindas palabras. Querido amigo, gracias por este mensaje tan hermoso. Ya el otro día nos saludemos. Te saludé yo. Sí. Sí, en el aeropuerto ibas. ¡Hombre! Sí, 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 en el aeropuerto. Ahora sí sé, ya sé quién eres, amigo, pero es que tú eres todo un personaje, eres todo un individuo, eres todo un ramillete de flores, eres enormemente grande, eres enormemente maravilloso. Ahora, claro, ¿cómo coño no voy a saber quién eres, joder? Si es que... Pues yo te digo lo mismo a ti, que eres encantador, una persona inteligente, y da gusto. Es un placer oírte, porque la verdad es que bien hablas y todo, la verdad es que... y que Dios te cuide muchos años, porque las personas buenas tienen que durar muchos años como tú. Sí, muchísimas gracias por tus palabras. Espero que nos veamos pronto, porque pronto salgo otra vez de viaje, ¿ok? Ah, mire, ya lo veremos. Y si no, pues ya tú sabes dónde está también ahí tu casa, cuando tú lo quieras, ¿te acuerdo? Gracias por esta intervención, gracias por tus maravillosas palabras, ya la verdad es que ahora sabiendo de quién eres y de quién se trata, no esperaba menos de tan digna persona como lo eres, ¿ok? Un abrazo muy fuerte del alma, querido amigo. Que sepas... Gracias. Que Dios te bendiga. A ti también, y que sepas que siento un gran respeto hacia ti, y te quiero enormemente, sin más. Así de claro y con tu nete. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigo mío. Hasta luego. Dios, Dios, Dios. Guau. Me ha puesto... me ha puesto sensible y qué casualidad que sea alguien que realmente también conozca, ¿no? Pero era la primera vez, de verdad que lo es, la primera vez que escuchaba su voz por este medio y no... Kevin, ¿qué hago, mi niño? Sí. Como... Guau. Qué bofetón sin mano. Quedó buenas tazas. Para aquellos que piensan que el amor de verdad no existe. Hola, buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. ¿Tres del diez? Sí. De 1964. De 1964. ¿Cuál es tu pregunta, querida amiga? Pues bueno, quería saber sobre el amor. Sobre el amor. ¿Qué quieres saber si te casas este año? No, ya yo estoy casada ya. Ah, lo que quieres saber si te divorcias. Pisco más, pisco menos, eh. Pisco más, pisco menos. No me mires así. No, yo no te estoy mirando de ninguna manera. Ni pisco más, ni pisco menos. No, creo que divorcio no va a haber, eh. Creo que no. No. No, no, no. No, yo creo que estamos ahí en la lucha de que este hombre cambie, ¿no crees? Sí. Vamos a ver si cambia antes de que acabe el año. Yo creo que hasta inclusive ya creo que está cambiando un poco, ¿no? ¿O no? No, no, no. ¿No? ¿No está cambiando nada? No. ¿Y si lo hacemos cambiar? ¿O ya estamos en ello? No. ¿No estamos en ello todavía? No, no, no. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Pues la izquierda, la del corazón. ¿La de tu corazón? Sí, el mío. Bien. ¿Pero vosotros estáis casados y seguís viviendo debajo del mismo techo? Sí, señor. Cuando hay un abandono, cuando hay algo que no se cultiva, como lo que hemos acabado de escuchar, no sé si has acabado de escuchar al señor que acabo de intervenir anteriormente antes que tú. Sí. Donde inclusive después de muerta, en la materia, esta persona sigue viendo la belleza y la magnitud de ese amor que sintió por su esposa. Cuando algo no se cuida, cuando algo realmente no se cultiva, entramos dentro de un vacío donde, de verdad, entra la monotonía, entra, pues vale, mañana será otro día, sé que has tirado mucho del carro y que estás teniendo muchísima integridad, muchísima fuerza, que has puesto toda la magia de vida y por haber para intentar buscar un equilibrio dentro del campo del amor. Bueno, mi pregunta con el cierre de estas cartas hacia ti es, tú, a pesar, ¿sigues estando enamorada de este señor? ¿Por qué? No. Porque de ahí es donde radica algo. Lo que radica es que aquella alma que quiere ponerse en libertad, aquellas alas que llevas durante muchísimos años que se te han ido cerrando, 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 están pidiendo cambios. Los cambios que están pidiendo es tan sencillos y tan simples como es sentirte en libertad. Sentirte, ya no estamos hablando de que pudiera aparecer inclusive un señor en tu vida, fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque aparecer podría aparecer, podría aparecer otro compañero de viaje, alguien que realmente pudiera compartir, que pudiera realmente entender y que pudiera llegar realmente a poner en funcionamiento los cinco elementos fundamentales que deberían de existir dentro de una relación, sea hombre o hombre, mujer o mujer o hombre o mujer. Lo que pasa es que hay muchos demonios interiores dentro de ti y hay muchísimas cosas que te hacen ir hacia atrás y no tener la fuerza suficiente para tomar las riendas de tu vida. O sea, aquí tendrías que hacer un cambio y ese cambio está en ti, no está en él. O sea, que hasta que tú no tomes una decisión en firme vas a seguir estando en el mismo sitio, en el mismo lugar y dando las mismas vueltas que llevas dando de hace unos cuantos años para acá. Ni más ni menos. No sé si te he podido ayudar o aclarar algo. Espero que sí. Pero lo que sí creo que deberías de hacer es de tomar decisiones. Decisiones firmes en tu camino y que te sirvan, evidentemente, para continuar hacia adelante con un poco más de felicidad y entendimiento, sobre todo hacia ti misma. ¿Ok, querida amiga? ¿Tú, Juan, a él no le ves que tenga una persona? ¿Ahora? ¿O ha tenido? ¿Y hace tiempo atrás? Sí. Entonces, lo que se sabe no se pregunta, querida amiga, porque tú lo sabes, que es así. Porque preguntas ahora en el presente. Y yo fíjate para que veas lo que te pregunto. Y antes, anteriormente, hace algún tiempo atrás, no lo hubo también. A ver, una se puede perdonar, dos también, a lo mejor. Pero yo no sé, hasta cuándo tienes tú... Bueno, no sé, hasta cuándo tú piensas seguir perdonando todo este tipo de cosas y toda esta serie de actos. Por eso te digo que tus demonios interiores son los que deberías de sacar fuera, desalojarlos y ponerte en marcha. Querida amiga, es decisión propia de ti. Lo único que sí te deseo es que de cualquiera de las formas que seas feliz y que la busques también, porque hay que buscarla. Gracias por entrar en este directo y siempre hacia adelante. ¿Ok, querida amiga? Vale, Juan, gracias. A ti, mi niñanita. Buenas noches. Hasta ahí, buenas noches. Bueno, Kevin, me queda un minuto. Hijos, no seáis tan hijos te. Seáis hijos. Agradecidos. Porque por muy poco ha sido más que suficiente. Lo que cualquiera de nosotros que somos padres podemos darles o entregarles en las medidas de lo posible. Crezcan y avancen, pero no se olviden que nosotros vamos hacia atrás y que igual que ustedes nos han ido necesitando en estos vuestros caminos, probablemente nosotros en nuestros caminos les podamos necesitar también. Amigos, ha sido un placer nuevamente que me hayan dejado entrar en vuestros hogares. Desde aquí, dar miles de gracias a todos y cuantos de aquellos me han seguido. Aquellas personas que necesiten consulta previa conmigo, los privados saben que este es el número, 928-965-854. Y me despido, como siempre, pues con muchísima felicidad por haber estado una noche más aquí en Canal 4TV con ustedes y diciéndoles, por lo que ustedes saben, ¡a descansar! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón ¡Gracias!